Está rica el agüita, está rica el agüita, pero cuando te la pata va a decir que está fría todavía, que está fría todavía el agua, ahí está fría, ahí está fría, ella cree que ya la calienta así, está fría el agua, esto no es hora de bañarse, está muy temprano, es muy temprano, está mojando todo, ya, que rica agüita, que rica agüita, está mirando la gas, ay que rica agüita, ay que rica, estás mojándolo todo, todo lo estás mojando, está fría, ¿no? Ahí va, todavía está fría para ella, todavía está fría para ella, todavía está fría, ahí se metió las dos patas, ahí, está fría, ay, 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 mamá, ay, me subí, Está fría, está fría, está fría, gurú, está fría, tú no es hora de bañarse, no se baña por la tarde, Coti, está fría, Coti, está fría el agüita, está fría el agüita, Coti, ¿Dónde está el perro? Está fría el agüita, Coti, está fría el agüita, Coti, Coti, Coti.